Revisamos otros temas en una actividad en la comuna de Las Condes. El presidente Sebastián Piñera se refirió a la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Ya que nos estamos acercando a un nuevo aniversario del 11 de septiembre, porque vamos a conmemorar 40 años del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, vamos a tener que decidir cómo vamos a enfrentar ese hecho histórico en nuestro país. ¿Lo vamos a recordar? Por supuesto que sí. Pero ¿para qué? Para aprender de los errores que cometimos y en consecuencia evitar repetirlos en el presente o para repetir los mismos errores que produjeron tanto daño hace 40 años atrás. Y eso también es parte de la cultura que queremos establecer en nuestro país.